Urbino, mucho éxito con los 500 años de Rafael, un beso muy grande, un abrazo soja, adiós guapa. Hola, buenos días, aquí te hago, que nos obsequiaron en Urbino el año pasado, desde la montaña Urbino, el cielo precioso de Urbino. La magnífica plaza, Sosa Corvaro, Sosa Corvaro, final de Sosa Corvaro. O sea, el estilo de Sosa Corvaro. Omenaza Rafael, cometa Cherubino, Cherubino, pintado, pintado Cherubino. Adiós. 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 Adiós.